Este festival es una tan agradecerte de contarnos, de poder pensar en este momento que nos va a estar amenazado por la precisión de llegada de Ronald Gris. Gracias. 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 de que de alguna manera se convirtiera en proyectos, en proyectos para que los lanzantes y desde esa organización intentaron la defensa de su cultura. Se relacionaron con pescadores, yo he visitado porque tuve la persona siempre con ellos. Es una comunicación guiada con las personas sin ninguna instrucción de acércate, está comunicando, ve como vive, ve como sea. Es una experiencia que nunca había hecho con ellos, por ejemplo, presencial como se lucían a los peces con bolitas de nariz, como la pesca mesonómica, incluso en la pesca de los comunidades de nariz. Siempre ponía el acento en la actitud, decía Daniel Escuela, uno de sus discípulos, dijo que así lo contaron, lo que importa es la actitud. Y la actitud que él promovía era, sobre todo, en la zona. Había, como dice él particularmente, que había que escuchar, había que observar, había que palpar, había que sentir, había que comer, había que ver, había que significar. En finita, tenía un profundo respeto por la vida. El libro que Jiménez escribió, después de la experiencia de Manostar, que tuvo en el cielo, en el cielo, en el cielo, se lo editaba, diciendo, para que me sentía usted, que me enseñó a amar a los hijos. Y ciertamente esa era la sensación que tenía uno cuando caminaba a poner por las pitañas y por las caras. Estuve con él sin un niño, y un niño, que talagó. Y me decía, hijo, tú vas a hacer un ojo. ¿No? No, 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 no. Y yo a mi casa aparecieron las mujeres. Un buro musical, cantaron, y después de que pasaba la canción, me decía, hijo, ¿Teniste la grabadora que traes en la lucha? Ah, está leyendo la luz. Y cuando se tiene con la posibilidad, ¿qué te está haciendo? Vamos a lo que voy a tener. Sí, va. Porque ya estamos muy bien. Sí, va. Nosotábamos en el cartel, lo golpeaba bien, y empezaba, empezaba, empezaba. Cuando terminaba, me decía. Y, ¿me vas a telecomunicación con eso? No, 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 no. Te voy a llevar a unas personas, y vas a escuchar, una conversación que nunca más te vas a oír en tu vida. Sí, no va. Sí, vamos. Son viejos chocales, y platicabas sus experiencias de carabinerismo. La verdad es que, hace tiempo se acostumbraba, que no se hicieran muy bien. Se hiciera algo muy raro, en la situación. Se llevaba, me tocaba, huele con la, 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 pero no, está ahí, la, 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 y después de la primera vez, dijo, ¿qué pasó? ¿Prabaste? No, papá, no está bien bien, le dijo a su padre, calabras preciosas, veinte, vamos, te voy a enseñar, porque conozcan los campos celebrados. Estos son los campos celebrados. Estos son los campos celebrados. Dijo, los antiguos, cultivaban distintos tipos de la vida, según los distintos tiempos, y según las distintas elevaciones, y las naciones que había, en esta zona que había, ese conocimiento, se ha perdido. Pero antes, no se hace hablar, después de lo que era el antiguo, lo que era el antiguo, y me tocaba, era un barco, y me llevaban corriendo, durante horas de salida, del río, alzado, la gente bajaba con sus cajas, de chingaleo, con sus colotes, y ahí estábamos nosotros, observando. Mi padre decía, la ciencia le debe muchísimo a la observación. Hay que aprender a observar. ¿Qué podía decir? Ella, mira, ahí están las caminas, ¿no? Podría leer los animales, siempre su actitud, era el amor al niño, el amor a las personas, el amor a los animales, siempre estaba abierto para recibir, un abrazo a propósito, una palabra a la población, siempre esto, para descubrir, las formas organizativas, de las personas, y uno de ellos, lo dije acá, esto es un trabajo, tenemos que poner una organización, que en los, empezamos adelante, entonces, no sé, que es una asociativa, sino una partida, sino, y, los habitantes de este país, tienen diferentes formas de organización, no necesitan de nada, o de ellas, enseñarles, cómo organizarse, pero ya los hagan, y, simplemente, hay que secarse con ellos, y ayudarlos, a que manifiesten, esa capacidad, El grupo maestros también muy importantes, no me encantaba, el niño estaba todo solo, aplastaba su experiencia por recalcosas y muchachas, y me decía, ¡ay, maestro Ricardo, una maravilla de personas! Recuerdo que me fui a trabajar con ellos, ya dios, estudiando. Y entonces caminábamos, íbamos recorriendo, los cuerpos y el cálculo de los ángeles, pasaban horas de recorriendo. Y después de 10 horas de recorriendo, nuestro caballero Ricardo decía, Maestro, ¿qué nos vamos a empezar a trabajar? Si ya estamos trabajando desde hace horas. Esa era la única pregunta, ¿no? Era maravillosa. Y le agradezco muchísimo la entrevista, de esta canción, de la Biblia, cuando estamos cerca de un maestro, 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 y yo ni siquiera le agradezco. Y ahora que el deano está aquí, los traigo profundamente y lamento muchísimo que no haya tenido la oportunidad de conocerlo, porque entendería y comprendería lo que les estoy diciendo. Yo les agradezco muchísimo, espero que se acerque a su obra, porque es extraordinario, tiene una gran sensibilidad, que era un gran conocedor, no solo de la psicología, era un maestro del arte, era un gran conocedor de la literatura mundial, su padre, que había sido militar, también era un maestro extraordinario, fue su maestro de arquitectura clásica, y él decía, cuando ya estaba sentada, de knock s maestro quelle sonato multidimensional, su a nuque fuimos caminando, su aire devuelvan del arte. Creo que con eso es un buen feedback. Les agradezco muchísimo que nos hayan invitado, que nos haya dado la oportunidad de estar con ustedes. Hay que rescatar esta gran nación, este gran praxis, multiverso, si es que se puede decir esta ultra-refundancia hay mucho muchísima profundidad de los seres que habitan este país como veo a López Obrador recorriendo al país y abrazando a la gente y hace años y recibiendo coronas de flores y con muchísima voluntad y la relación que tengo con él que seguramente fue una razón de aprendizarte mucho porque aprendía siempre hasta abierto a aprendizarte por conocimiento y pues espero que tengan un acercamiento con su obra y que decía otro que de alguna manera fue el trabajo que hizo porque él hizo pensar de nosotros y él me decía hay muchos libros varios libros que estaban ahí y me decía me decía mi padre no se escribe para para el señor para el señor se escribe para el señor gracias gracias aplausos 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 Nada más es apuntar esta votación de esta gran nación latinoamericana. Estamos en la agenda, pues, en la figura del maestro Chaterin, en el Perú, formado en la ENA, que trabajó en los pueblos de los razones de Sudamérica. Y, pues, es univitar también esa antropología latinoamericana en general. Y ese gran museo internacional, por ejemplo, en Bolivia, que ya ha conocido como un estado multinacional, que se está superando ya esa etapa de los estados nacións uniculturales, que han estado teniendo una cultura unicultural, esparmoblante y demás. Por eso, en este festival se reivindica la lengua, se reivindica la cultura y se reivindica la racionalidad como un proyecto, pues, político-académico, un proyecto de política académica, que es parte de la discusión que tenemos con los estudiantes. Y, pues, por eso, recomiendo también, pues, a los orígenes, a los orígenes, a nuestros bienes maestros. Y, pues, bueno, agradecerles de la gracia, a esta mesa, a todos los dos invitados. Y, pues, no sé si en el público tengan alguna pregunta, que sea, los orígenes están aquí en la mesa, o en la calle, 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 o en la calle. Y, pues, bueno, muchas gracias a todos. Gracias. 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 mencionamos es que lo vivimos nosotros, vivimos ciertos conocimientos que nos vuelven a reparlamentar y que en esta plática en Caramela que tuvimos, pues se lo dijimos que nos agradecemos haber recuperado estos datos, estos conocimientos y que no iban a ser malos, es que íbamos a darle continuidad a estos trabajos y la verdad es que es mucha emoción, mucha emoción de un personaje que ha venido de otro lado y que haya mostrado ese cariño humano pues porque justo eso es lo que a veces nos hace falta, ese valor humano en cualquier parte del mundo general, borrar esas fronteras que luego hay y que muestre con toda esa extensión en el corazón es ese cariño hacia el mundo que en muchas ocasiones es un lugar de nosotros. La verdad que ahora estamos aquí, estamos invitando a los compañeros, alumnos y maestros y investigadores que después de que nos entreguemos, ya no somos en este camino, en este país, en esta historia. Yo creo que tenemos que ser uno, solamente así, con la luz de todos podemos hacer un gran juego. un gran juego que solo funciona con varias leyes, con varias leyes que hacen un saludo con el sol. Entonces, pues estamos aquí y el maestro Chávez se encuentra aquí, seguramente creyéndose como la, como tú eres, que en la niarina y en la montaña, pues como yo, los chicos también, los guardianes, que tanto en la montaña como en este lugar que existe. y en ese mundo al cual hemos obligado y que tenemos otra vez que alimentar y nuevamente hacerlos surgir. Pues compañeros, compañeras, todos los que estamos aquí, yo creo que me queda decir más que el ejemplo es que nos humanicemos más. Ese es el ejemplo que deja el maestro Chávez y es el relato y el mensaje en todo momento. Creo que parece así. Esa es la organización entera en todo momento. Y, no sé, creo que los programas se quedan en todo momento. Bueno, este, vamos a pasar a... Hola. Buenas tardes a todos. Como es Andrés Martínez. Bien. Más que nada yo quiero agradecer acá a César Inchausti y todo esto, todo lo que le regaló a su padre. Yo tenía como seis, cinco años, cuando mi padre me platicaba de Chávez ahí en la Mazateca. Y platicaba bastante de él y... O sea, había yo compuesto una canción para... ya no lo recuerdo, ¿no? Pero era el Mazateca, ¿no? Era el Mazateca y, bueno, la canción de Chávez, el Chávez, el amigo que nos va a venir a hablar, ¿no? No sé, mi locura de ni qué. Y yo agradezco bastante porque ahorita estoy intentando conocer parte de su vida, un poquito de su vida, ¿no? Yo tenía seis años, me platicaba bastante. Llego a... ...cuándo a venir a San Andrés, ¿no? Y, pues, en cambio, yo era una más buena oportunidad de conocer a mi persona. Ahorita, por eso, aprovechando este espacio, agradezco bastante a tu hijo y a todos nuestros amigos de poder platicar un poquito de lo que fue Carlos Unchausti. Y, pues, Carlos Unchausti, para mí, no me parece un gallo como la Bona Fortuna, ¿no? Carlos Unchausti, que me parece el chorro como el gallo. Y nosotros somos el gallo. Gracias.